Saltrás en busca del amor material Dentro del pasto y oscuro bosque Es algo que yo nunca pude encontrar Aunque busque por un largo tiempo Si crees en la senda justa Este mundo es vil Es triste de saberlo Pero ten siempre la certeza Que mi apoyo nunca te hará falta Ten la confianza que aquí estaré yo Cuando por fin te pude encontrar Te abracé con gran felicidad Solo que el momento fue tan breve Que pudo parecer que no ocurrió ¿Será que la gente un día cambie el odio Por el amor a otros? Y si yo te encontrará Te haría feliz Mirando hacia el frente La tristeza no habrá ya de existir ¿Qué es lo que no ocurre? ¿Qué es lo que no ocurre? ¿Qué es lo que no ocurre? Si crees en la senda justa Si crees en la senda justa Este mundo es vil Es triste de saberlo Es triste de saberlo ¿Qué es lo que se escuchar Te haré en la senda justa ¿Qué es lo que no ocurre? Y así los dos El día de mañana Con gran emoción Al cielo miraremos en la confianza que aquí estaré yo. ¡Gracias por ver el video!